Y el acto de nobleza, te digo, de Francisco, dijo, yo en realidad estoy viniendo acá en representación del Papa Benedicto, porque él ha convocado este acto, esta reunión los ha convocado a ustedes, y yo estoy viniendo a representarlo. Le he pedido que venga conmigo ahora, pero me han dicho que por salud él no puede. Pero él los está viendo por televisión, así que quiero que le den un aplauso al Papa Benedicto. Por Dios, o sea, ha sido realmente un acto de humildad, de sencillez, qué señales más lindas. De verdad, y queremos hablar sobre este tema, por favor, los dejo unos minutitos, porque nos vamos hasta Brasil. Gran cantidad de gente está allá en Río de Janeiro, en Sao Paulo, están viviendo momentos muy intensos. Y quiero saludar al padre Marcelo Mendoza, de Argentina, que está en Brasil y que amablemente ha aceptado esta entrevista con nosotros. Padre, buenos días, qué gusto tenerlo. Muy buenos días, muy buenos días también a todos ahí en Bolivia. Acá está despertando río, hoy es feriado, pero también despertando el sol después de tantos días de lluvia. Padre, cuéntenos, por favor, ayer hubo un encuentro especial, momentos muy intensos, muy significativos. Se vivieron cuando el Papa Francisco llegaba a la favela. Sí, realmente fue un momento muy emocionante, como siempre volviendo sobre las mismas palabras, ir a las periferias existenciales, poder estar con los que más lo necesitan. El Papa Francisco realmente quiere que todos realmente encarnemos el Evangelio de Jesús y por eso él lo hace primero. Padre, ustedes tuvieron un encuentro también más cercano con el Papa Francisco. Cuéntenos, por favor, de qué se trató. Sí, tuvimos el placer de tener un encuentro con el Papa Francisco. Muchos jóvenes desde el día anterior, algunos hasta 14 horas, estuvieron acampando a la noche, pero solo entraron 5.000 por disposición de Prefectura de Brasil para evitar inconvenientes, solamente 5.000. Yo tuve la gracia de poder entrar, estuve en la segunda fila.